Hoy, con la empresa de Cepado Flores, el lindo poble de Morelos, el sonido llamado, sonido dominante Así que, damitas y caballeros, hoy a los escuchantes, este es un disco nuevo, disco de estreno Que se lo vamos a dedicar a un especial, para todos nuestros grandes amigos, que conforman el grupo, Los Chupetones Hasta Pueblín de la Bella, escúchenlo nada más, aquí vamos Y dice, 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 dice Sabroso, sabroso, sabroso Ahí Y dice Andale pues, esta noche para saludar, para el famosísimo Alejandro, esta noche para Gilberto Y toda la mano que nos ha comido esta noche Porque ellos son, un millón por siempre, con el lindo poble Sonido Y dice Y ahí viene lo que me gusta Escúchalo Llévame, llévame, llévame contigo ¿Qué cosa, qué cosa? En tu cena Y dice Llévame, llévame contigo En tus engaños, mi amor Andale esta noche para saludar, para el famosísimo Huicho Esta noche para Estrellita Para el famosísimo Daniel Toda la gente de Taxco Guerrero Toda la banda que nos ha comido esta noche Para Toda la familia García Esta noche ya presentes Hoy con el lindo poble Sonido Escúchalo nada más Y suena Ándale para Toda la gente del sonido 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 faraónico Esta noche con el lindo mami Y dice Y si tu amargura Ya lo desahogaste Porque si no regresas Para estar conmigo Y la banda pide otro cachito Otro cachito pa' la banda Y dice Ajá Oye, pero que salgo Dice 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 Andale Andale Esta noche para Serrónal, para el Víctor Para el Claudio Esta noche para el Beto Toda la banda de Toda la bandita de Buenavista De Cuellas Toda la bandita de Guerreros Si señor Porque ellos son Un millón por ciento Con el indomable La empresa de los hermanos Flores Y el sonido llamado Dominante Dominante Andale pues Esta noche para la famosísima Raquel Para el tremenísimo Chuchito Y toda la banda de los noventa y siete Noventa y siete es forever, forever, forever Andale pues A ver a que hora pinche Juancho eh Te sigo esperando con las pinches caguamas wey Andale Andale Y dice Esta noche para Lala Para su esposa Esther Dice por aquí Entre subidas y bajadas Sonido dominante El más chingón De todas las tocadas Dice por aquí para De carnalito Ese famosísimo César Para el Giovanni Para el Scrapi Scrapi Y tocha la banda Toda la bandita de Cuernavaca Morelos Si señor Toda la banda que ya se encuentra presente Hoy con quien, con quien, con quien ingeniero Dominante Dominante Y dice Ajá Andale para mi compadre Ese famosísimo Ángel Para quien Para sonidos triunfador Toda la banda dice Toda la banda delgabo Esta noche con el chingón y perrón La empresa de Semajos Flores Y el sonido llamado Sonido Dominante Dominante Sale Bernal Sale Bernal Anerga ya se va el tema Agoniza mi cumbia Se va Bueno pues amables amigos míos Hoy en esta noche Es así como estamos presentando Un disco nuevo Disco de estreno A cargo de mis grandes amigos Del grupo Los Chupetones Continuamos adelante Mi cumbia En esta noche Mi cumbia Cuando Ya